Buenos días amiguitos y amiguitas hoy les voy a mostrar esta hermosísima planta o esta flor amarilla, miren que hermosa esta es una planta de enredadera se reproduce por esquejes sirve para que se suba en las cercas con alguna ramadita una pérgola es planta de sol para que le pueda florecer necesita tener sol, miren sus hojitas como son muy verdes su riego puede ser cada tercer día para que tengan así muy verde, muy florecida necesitan darle un poquito de abono para flores también quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si les gustan las plantas o la jardinería suscríbanse a mi canal por favor cuando se suscriban apriban la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que suben saludos dios me los bendiga y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto